Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahora se tiende Masa En vez de usar programas propietarios instalados en el ordenador Por ejemplo Excel Usar programas gratuitos en la nube Por ejemplo Google La hoja de cálculo de Google Si os metéis en Google Docs Tenéis un hoja de cálculo completamente funcional Online En la que podéis Trabajar desde cualquier dispositivo Vuestro ordenador, vuestra tablet, vuestro móvil Un poquito más complicado Pero podéis trabajar perfectamente Y tener las mismas funcionalidades Muy similares a la hoja de cálculo Excel O calco cualquiera ¿Vale? Entonces yo Para no tardar mucho Voy a coger los mismos datos que he puesto La hoja de cálculo que he hecho en clase La copio Me voy a Internet A la hoja de cálculo de Google Pego Ah vale Que le tengo que dar control V Ya está Control V Y ahí estáis viendo La misma hoja de cálculo ¿Puedo hacer las mismas cosas? Pues prácticamente Si veis el menú es casi calcado Le dais a datos Ordena hoja por columna D La D no Razón social Espérate Voy Pero no lo he ordenado bien Porque he ordenado el título A mí esto no me gusta A mí me gusta Que haga las cosas como yo quiero A ver Voy a intentar hacerlo así Botón derecho No me deja ordenar Pues muy mal Datos Ah vale Ordena por columna Ahora sí Pero me ordena la primera fila Lo cual no quiero Voy a ver si seleccionando Ordena por columna E Ordena el intervalo por columna A Ah me lo he ordenado por NIF Y no me ha cambiado Esto ya es otra cosa O sea que se puede hacer ¿Vale? Luego Le podéis poner un título Por ejemplo Voy a poner Empresas 3 Y compartir Cuando vayáis a compartir Para mandármelo No me vayáis a agregar Es más fácil Cambiar a cualquier persona Con el enlace De modo que me mandéis el enlace Y cualquiera lo puede ver Cualquiera que tenga el enlace No creo que a nadie del mundo Le interese ver el trabajo Que hacéis en clase Aparte de a mí Entonces Me copiáis el enlace Y me lo mandáis ¿Vale? Y ya lo podéis hacer Con Calc también Y ya lo podéis hacer Que hacéis en clase Y ya lo podéis hacer Y ya lo podéis hacer